Cuando creí que había encontrado el amor, cuando me enamoré de ti Me dejas tan solo, solo recordando aquellos momentos que hoy tanto añoro Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me vas a olvidar Y sigo esperando, te estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando Que solo fue una fantasía crudaz, soñé y nada más que ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad, tú no estás Aquella dulce fantasía terminó, y hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez Dijiste que pronto ibas a regresar, que jamás me vas a olvidar Y sigo esperando, te estoy extrañando, no puedo evitarlo, pero estoy pensando Que solo fue una fantasía crudaz, soñé y nada más que ser feliz contigo Y ahora despierto y vuelvo a mi realidad, tú no estás Aquella dulce fantasía terminó, y hoy solo quedé ilusionado De que tú vuelvas a mi lado otra vez, otra vez Te sigo esperando, te estoy extrañando Aquellos momentos, te estoy añorando Te sigo esperando, te estoy extrañando Aquellos momentos, te estoy añorando Te sigo esperando, te estoy extrañando Aquellos momentos, te estoy añorando Consíguete un nuevo viejo Y olvídate de mí De veras estoy cansado De que tú juegues con mi cariño Siempre buscas mil razones Para pelearte conmigo Soy un defecto perfecto Pero es muy cierto lo que hoy te digo Consíguete un nuevo viejo Que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible El tiempo tú sabrás Esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viento Llenes de besos y mucho amor Consíguete un nuevo viejo Consíguete un nuevo viejo Que te sepa comprender Yo ya hice hasta lo imposible Pero no puedo con tus caprichos Me pides lo que no tengo Ya está una vida de ricos Pero con lo que yo gano Tú ya penitas casi te mantengo Y te puedo hacer feliz Y te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Mejor que a la que en su rumbo Que haga su vida Como le plazca Con el tiempo tú te abrazo Esto ha sido lo mejor Que pronto a tu nuevo viento Llenes de besos y mucho amor Y te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Y ni tú me haces feliz Y ni tú me haces feliz Mejor que a la que en su rumbo Llenes de besos y mucho amor Y te puedo hacer feliz Y ni tú me haces feliz Mejor que a la que en su rumbo Llenes de besos y mucho amor De cada vez salida Pero recando a la triadina Va muy temprano Para luchar por el más deliria Ve con indiferencia Las imprudencias de mucha gente Que va en su mente Tiene presente toda su familia Ah, qué pobre Juan Sus sueños locos a dónde irán Y qué cantinas se quedarán Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quién Aunque su espíritu está casi muerto Al regresar a casa Vuelve a pasar lo que siempre pasa Deprisa busca aquella sonrisa Que ya lo espera Vuelve a caer cansado Agradece a Dios que bien ha llegado Solo la noche sabe Los sueños de ese cualquiera Ah, qué pobre Juan Sus sueños locos a dónde irán En qué cantinas se quedarán Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quién Aunque su espíritu está casi muerto A qué pobre Juan Sus sueños locos a dónde irán En qué cantinas se quedarán Tirados con su cansado cuerpo Tirados con su cansado cuerpo Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quién Aunque su espíritu está casi muerto A qué pobre Juan Sus sueños locos a dónde irán En qué cantinas se quedarán Tirados con su cansado cuerpo El pobre Juan Con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quién Aunque su espíritu está casi muerto ¡Suscríbete! 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 Su color es la canción que me gusta Respuesta a la pregunta de lo que es el amor Hoy me he dado cuenta que tu vida no era lo que yo creía Resultaste peor que las demás Desgraciadamente tarde fue, pues muy adentro te guardé Y ahora sé que tengo que llorar Ya no necesito explicaciones Siempre te sobran razones pa' burlarte de mi corazón Quiera Dios y nunca te enamores Pues son fuertes los dolores Si te pasa lo que me pasó Ahora nada tengo que decirte Eres libre, puedes irte Por el rumbo que más me gustó Debo confesarte que te quise Más de lo que tú creíste Eso nunca lo pude ocultar Cuando te decía ese te quiero Era de lo más sincero Pero no lo quisiste escuchar Ya no necesito explicaciones Siempre te sobran razones Siempre te sobran razones pa' burlarte de mi corazón Quiera Dios y nunca te enamores Pues son fuertes los dolores Si te pasa lo que me pasó Ahora nada tengo que decirte Ahora nada tengo que decirte Eres libre, puedes irte Por el rumbo que más te gustó Mañana será el plan de a esperar El día que tanto he soñado Si quiere Dios otra vez me tendré Entre mis brazos Más acelero hoy en caminar De mis pasos De mis pasos Mañana Si que seré importante Contigo La gloria no es distante Tengo mil cosas que decirte amor Que han sucedido Pero lo más hermoso es que pensando en ti He decidido Que tú Eres la reina de mi hogar Y nunca ya nos volveremos a separar Me muero por llegar De nuevo hasta aquí Mañana Será muy nuestro el tiempo Tendremos Amor justo al momento La gloria no es distante La gloria no es distante La gloria no es distante Será el plan que ha esperado El día Que tanto he soñado Si quiere Dios otra vez me tendré Entre mis brazos Más acelero hoy en caminar De mis pasos Si quiere Dios otra vez me tendré Entre mis brazos Más acelero hoy en caminar De mis pasos De mis pasos Más acelero hoy en caminar De mis pasos Más acelero hoy en caminante Es un bus Es un bus Más acelero hoy en caminante Era para mí el cariño más bonito que en la vida conocí Fue su corazón tan grande como el mismo sol El que un día le diera abrigo a mi existir Tuve que partir y apenas resistí a caminar con mi dolor Era que el amor no me dejaba continuar y mordí mis labios para no llorar Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre el mente que viene y que va, tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Si tienes la soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Morenita yo te estoy queriendo tanto En mi pecho te quedaste para siempre Entre el mente que viene y que va, tu ausencia se siente más Morenita cuánto añoro estar contigo Si tienes la soledad me estoy muriendo Yo no entiendo cómo sucedió Que el destino de tus brazos me arrancó Yo no entiendo cómo sucedió 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 Que estamos tan heridos En brazos de la decepción Llorando sin sentido Llorando sin sentido Que somos diferentes Y que esto de no comprender A todos nos pasa siempre Tú y yo en el fondo Somos uno solo Así nos encontremos De polo a polo ¿Quién será Quien se aprovecha De tu desilusión Y te hablará De algo que suene Viene tu corazón Y como todo pillo Te hará reír Que después no querrá verte triste Yo sosteniendo a ti Que el perdón existe Ha sido todo un falso adiós Sabemos que nos amamos Que cometimos un error Pues somos Un par de humanos ¿Quién será Quien se aprovecha De tu desilusión De tu desilusión Y te hablará De algo que suene Viene tu corazón Y como todo pillo Te hará reír Pues no querrá verte triste Yo sosteniendo a ti Que el perdón existe Ha sido todo un falso adiós Sabemos que nos amamos Que cometimos un error Pues somos Pues somos Un par de humanos Que manera De extrañarte Ven Ven Vida mía Quiero abrazarte Ven Vida mía Quiero abrazarte Velo a mi Villan Vida mía Ma Lo quise darte todo, todo de mi vida Saqué de mis adentros lo que ahí crecía Una objeción inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentirá ¿A qué le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última gota Del llanto que hoy refleja mi triste derrota Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentirá ¿A qué le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr Y ahora te vas sabiendo que no pude lograr En tu alma motivar el amor que yo por ti sentirá ¿A qué le darás todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? No te preocupes por mí Guárdate tus recaditos Desde que ya no te vi Me aprendí a cuidar solito Ahora hasta sé distinguir Si me quieren un poquito Caray, ¿quién lo iba a decir? No te extraño ni tantito Cuando me sentí morir Creo que me escucho Diosito Pedí a olvidarme de ti Y me hizo ese milagrito Cuando hay buena voluntad Si señor El camino se endereza Pues el alma sabe más De lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír Que morirme de tristeza Y yo prefiero reírke El milagrito ¿Hi has también? Dice un dicho por ahí, no hay mal que por bien no venga Y ahora que no estás aquí, no falta quien me entretenga No te preocupes por mí, y haz lo que más te convenga Cuando hay buena voluntad, sí señor, el camino se endereza Pues el alma sabe más, de lo que hay en la cabeza Y yo prefiero reír, que morirme de tristeza No te preocupes, papá, me voy sin cuidar No te preocupes, papá, me voy sin cuidar Como se ve que no sabes, lo que es el amor Tan parece que ignorabas, que tiene dolor Que te hace perder la cabeza, y de forma inconsciente te hace llorar Aunque es así, nada es mejor que amar Pero tú piensas distinto, tienes tu razón Aún de heridas está limpio, tu buen corazón No voy a hacer nada, ni tengo derecho a cruzar de tu equivocación Comprendo bien, no pidas más perdón Hay muchos lugares donde vas a estar mejor Con tantas miradas que intimidarán tu piel Cuando estarás aquel que sabrá hacerte bien Cuídate, linda chiquita Por donde tú vas, por donde tú vas Piensa antes cuánto te quita Si todo lo das El mundo está lleno de historias muy tristes Por causa de la inmadurez No seas tú, solo una más después Hay muchos lugares donde vas a estar mejor Con tantas miradas que intimidarán tu piel Pero no estarás aquel que sabrá hacerte bien Llénate de valor si alguien te habla de amor Llénate de valor si alguien te habla de amor Si tu boquita se chocara con la mía Qué hombre más feliz me harías Si tú supieras lo que siento por dentro Cuando te veo pasar Comprenderías por qué te tengo siempre dentro de mi pensamiento Entenderías que son buenos sentimientos los que a ti te quiero dar Paso las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Eres el centro de mil cosas bellas Cuando veo cuando veo la ternura en los destellos que tiene tu mirar Es que mi pobre corazón Se vuelve loco en los destellos que se vuelve loco en los destellos que te quiero dar Y decirte todo lo que le hace sentir Cariño Es que mi pobre corazón Me pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Bajo las noches pensando en la forma de estar cerca de ti Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa Y decirte todo lo que a mi alma con tu sonrisa inspiras Es que mi pobre corazón Me pide a gritos que tú escuches mi voz Quiere llegar contigo al fin y con la bendición de Dios Juntitos Juntos Yo Por un amor no tengo ninguna predilección Solo pido que en verdad me entreguen bien su corazón Hoy Les hablaré un poco de mí en esta canción Nada Para mí es más fácil que brindarles mi amor Por eso Viva el amor Viva el amor Viva esta vida que el creador nos dio Yo no creo en el error Creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor Viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Soy Poemio, no muy loco, apasionado de verdad Ve Las cosas que me traen un poco de felicidad No hay Nada como luchar con honra, deshonestidad Hay 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 Que hacer un poco bueno y no malo en cantidad Por eso Viva el amor Viva el amor Viva esta vida que te adornos yo Yo no creo en el león Creo en la lucha de un gran vencedor Y que viva el amor, viva el amor Viva la grandeza que hay a nuestro alrededor Viva, viva, viva el amor Viva, viva, viva el amor Viva, 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 viva, viva el amor Cuando sorpresivamente te encontré Con esa mirada que no he de olvidar No me pude resistir y escuchar mi corazón Me decía en su latir que me iba a enamorar Desde entonces todo fue pensar en ti Parecía que estabas en todo lugar Y hoy que estás cerca de mí No te dejaré marchar Con amor a mí te voy a encadenar Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti No me voy a ir de ti Mientras sigo mi vida enseguida Y te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día Despertar la ilusión que arrepiento alegría Lo que estás cerca de mí O que estás cerca de mí Chiquita Música Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida Te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día De respetar la ilusión que arrancó alegría Nunca, 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 nunca No me voy a ir de ti mientras siga mi vida encendida Te quiero tanto y tanto Que te voy a regalar cada día De respetar la ilusión que arrancó alegría Que te voy a regalar cada día De respetar la ilusión que arrancó alegría De respetar la ilusión que arrancó alegría Música Hoy fin y para donde hacerme El cupido me ha dado en el mero centro Música Y aquí estás En mi alma y mi pensamiento Música Te dije adiós hasta mañana Pero te quedaste Música Música Ya no sé Si estoy dormido o despierto Música Este amor Para siempre lo sé Desde que Tu mirar trompece Esto es lo que no necesita Un motivo o un porqué Música Hoy feliz Y hoy viento puedo gritar Que al amor Nunca hay que hacerle esperar Que no hay nada más lindo Que un día te encuentres Tu par Música Crecieron de pronto mis horas Crecieron mis ansias Por volver a verte Música Junto a mi Hoy necesito tenerte Música Hoy sé que valieron la pena Mis tantas caídas Mis días a oscuras Música Porque tu Has disipado mis dudas Música Este amor Para siempre lo sé Desde que Cuando tu mirar tropece Esto es lo que no necesita Un motivo o porqué Música Soy feliz Y al viento puedo gritar Que al amor Nunca hay que hacerle esperar Que no hay nada más lindo Que un día te encuentres Tu par Música Este amor Es para siempre lo sé Desde que Que con tu mirar tropece Con tu mirar tropece Esto es lo que no necesita Un motivo o porqué Música Soy feliz Y al viento puedo gritar Que al amor Nunca hay que hacerle esperar Que no hay nada más lindo No hay nada más lindo Que un día te encuentres Tu par Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¡Suscríbete al canal! Una rosa que he de regalar ¡Ah, ah, ah, ah! La mujer Que me guste y me haga suspirar La ilusión me invade aquí en el corazón De encontrar ahora una buena razón Tienen que saber que no quiero jugar Aborrezco todo lo que sea maldad ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tus labios besar ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás ¿Dónde estás, vida mía? Dime dónde estás Al oír la cumbia pienso en mi nagallita Que eso que es de mi ritmo la necesita Su sencillez se evite dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Al oír la cumbia pienso en mi nagallita Pienso que es de mi ritmo la necesita Su sencillez se evite dicha mi alma Y su sonrisa pura me hace feliz Y el que sabe bailar este ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar A mi nagallita Y el que sabe bailar este ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar A mi nagallita Soy tan feliz amor al verte ser riquita Naja, naja nagallita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Como te quiero Y nagallita Bien que sabe bailar este ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar Y mi mente al volar me parece mirar A mi nagallita Y el que sabe bailar este ritmo gozar Y mi mente al volar me parece mirar A mi nagallita Naja, naja nagallita Soy tan feliz amor al verte ser riquita Naja, naja nagallita Yo le agradezco a Dios por ser tan bonita Con este puño de ilusiones Que no me caben en el pecho He de decirte De lo difícil que resulta despedirte Que ya no encuentro calma si dejo de oírte No puedo más No puedo más Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor Con nuestro amor tejer lo que será sumido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más Por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus lazos Y agradecer a Dios tenerte en mi regazo Que la ternura de tus ojos ilumine El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo Quiero ser yo Soy ser tu amor Tu compañero Estarte mis años En humilde amor sincero Y beber contigo Lo que nos prende el destino Será el camino Será el camino que te lleve hasta el final Quiero que nuestros corazones Canten la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor Con nuestro amor tejer lo que será sumido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más Por siempre más Y amanecer cada mañana entre tus lazos Y agradecer a Dios tenerte en mi regazo Que la ternura de tus ojos ilumine El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo Tu eterno amor Tu compañero Tarte mis años Tarte mis años En humilde amor sincero Beber contigo Lo que nos brinda el destino Será el camino que te lleve hasta el final Tarte mis años 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 Si vieras cuando Me está gostando al verte conocido Si vieras cuando Mi Dios lo sabe Deseo que lo que estoy sintiendo ahora Pronto se acabe Conmigo no hay problema, te perdono Pero por favor, te pido Que nunca hagas lo mismo Pues no sabes que es un corazón herido Si vieras cuando Me está gostando al verte conocido Si vieras cuando Mi Dios lo sabe Deseo que lo que estoy sintiendo ahora Pronto se acabe La mejor Me está gostando al verte conocido Quiero decirte Esta noche sin vacilación Que ya no aguanto Lo que traigo aquí en mi corazón Me gusta tanto Y en esta noche no hay más luna De como tú me alumbré más En mi alma crece una fortuna Por tanta Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te oye en mi pecho Es el grande amor Que me has hecho Te admiro al olvido Te siento Conmigo Yo quiero ser más Que tu amigo ¡Ay, no más! Es un secreto que tan solo quiero compartir Con esos ojos que le han dado luz a mi vivir Que en esta noche no hay más luna Que como tú me alumbre más Que en mi alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero, se oye en mi pecho Es el grande amor que me has hecho Latido a latido, te siento conmigo No quiero ser más que tu amigo No quiero ser más que tu amor 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 Ahora sí me alejo De tu amor no me quejo Pues contigo estoy feliz Aunque yo era el aprendiz De tus caricias, de tus besos Hoy cambiaré mi rumbo Aún no me acostumbró No quiero ser más que tu amor No quiero ser más que tu amor Yo siempre soy sincero Pero ya no te quiero Lo que yo busco es algo más Que el simple amor Que el simple amor que tú me das Soy el segundo de un primero Yo sé que no soy el mejor Para esas cosas del amor Pero tengo mis sentimientos Y sé que no os voy a entregar Pero a su tiempo es su lugar A Dios perdóname lo siento Yo sé que no soy el mejor Para esas cosas del amor Pero tengo mis sentimientos Sé que no os voy a entregar Pero a su tiempo es su lugar A Dios perdóname lo siento Te busqué Cómo quedamos Más ya nunca hablamos Pues nadie me supo decir Dónde estás Regresé Y fui deshojando Cada tetalo de aquellas rosas Tan rojas que yo te compré De las cosas que no entiendo Muy bien en la vida Es porque no hay cabida Al sentir de un buen corazón Así pues Quedó en el intento Y se perdió en el viento Lo que pudo ser nuestra historia de amor Yo te quise dar mi amor Lito y puro Nunca antes me sentí más seguro De saber que tú eras mi luz No voy a llorar Ni me siento tendido Tú no sabes lo que te has perdido Si has jugado conmigo allá tú Regresé Y fui deshojando Cada tetalo de aquellas rosas Tan rojas que yo te compré De las cosas que no entiendo Muy bien en la vida Es porque no hay cabida Al sentir de un buen corazón Así pues Quedó en el intento Y se perdió en el viento Lo que pudo ser nuestra historia de amor Yo te quise dar mi amor Lito y puro Nunca antes me sentí más seguro De saber que tú eras mi luz No voy a llorar Ni me siento tendido Tú no sabes lo que te has perdido Si has jugado conmigo allá tú Yo te quise dar mi amor Lito y puro Nunca antes me sentí más seguro De saber que tú eras mi luz No voy a llorar Ni me siento tendido Tú no sabes lo que te has perdido Si has jugado conmigo allá tú Vaya tú Vaya tú Vaya tú Vaya tú Que estuve de ti Las horas se hacían más y más De tanto extrañarte sufrir Y hoy que regreso no estás Cuántas ilusiones Es porque contigo no más al llegar Prometo que te encontraré Y hoy mismo te empiezo a buscar No puedo más vivir así sin verte Mi corazón solo te quiere a ti Y no pararé hasta otra vez tenerte Cerca de mí y no dejarte ir No puedo más vivir así sin verte Mi corazón solo te quiere a ti Y no pararé hasta otra vez tenerte Cerca de mí y no dejarte ir Cuántas ilusiones Es porque contigo no más al llegar Prometo que te encontraré Hoy mismo te empiezo a buscar No puedo más vivir así sin verte Mi corazón solo te quiere a ti Mi corazón solo te quiere a ti Y no pararé hasta otra vez tenerte Cerca de mí y no dejarte ir No puedo más vivir así sin verte Mi corazón solo te quiere a ti Y no pararé hasta otra vez tenerte Cerca de mí y no dejarte ir Ya no puedo vivir sin ti Ya no quiero saber llorar Ya no quiero tenerte tan lejos de mí Ya no puedo vivir sin ti Ya no quiero otra vez llorar Ya no quiero tenerte tan lejos de mí Ya no puedo vivir sin ti Ya no quiero tenerte tan lejos de mí Ya no quiero tenerte tan lejos de mí Ya no quiero tenerte tan lejos de mí Gracias por ver el video. 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 No molestar. Música 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 Y quien me quiera, soy muy capaz de amar de verdad Volveré a buscar ese amor que quiero Y que no voy a dejar para después, pues esta vez no espero No seré ya jamás el que siempre vive En lo que ya se ha quedado muy atrás Hoy para mí la vida sigue, sigue Quiero llenarte de mi alegría, quiero decirte que el nuevo día radiante está Hoy para ti Que viva el canto que llena el alma y aquel cariño que nunca acaba Viva el corazón del que todo logra Volveré a buscar ese amor que quiero Y que no voy a dejar para después, pues esta vez no espero No seré ya jamás el que siempre vive En lo que ya se ha quedado muy atrás Hoy para mí la vida sigue, sigue, sigue Volveré Volveré a buscar ese amor que quiero Y que no voy a dejar para después, pues esta vez no espero Volveré Y que no voy a dejar para después, pues esta vez no espero Los reyes de la comunicación Andan de casa en casa, cuentan las cosas y hasta le echan su pilón Esos que se levantan muy tempranito, nada más a fastidiar Pierden todo ese tiempo que deberían emplear nomás en trabajar Que la pobre Lupe ya no tiene lana, se la gastó en chupe, su viejo Manuel Que el compadre Pepe es un coscolino Que por ahí lo vieron La verdad es que cansado estoy del fíjate, 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 fíjate Fíjate, 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 no puede ser Ya no quiero ir nunca jamás Fíjate, fíjate, fíjate Creo que un día de estos voy a enloquecer Díjese, comadre, que andan diciendo por ahí que el otro día me vieron Dizque con otra chava A mí se me hace que vea ese Romeo revoltoso No, fíjate que el que me conozco era el compadre Cuco Yo lo vi No como el compadre Cuco ese ni las mujeres me gustan Y el pobre cuñado Es un mantenido Que nunca ha sabido Lo que es trabajar Y el viejo de Alejo Es retepedante Que tiene un amante Que lo va a arruinar La verdad es que cansado estoy del fíjate, fíjate, fíjate Fíjate, 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 no puede ser Ya no quiero ir nunca jamás El fíjate, fíjate, fíjate Creo que un día de estos voy a enloquecer La verdad es que cansado estoy del fíjate, fíjate, fíjate Fíjate, 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 no puede ser Ya no quiero ir nunca jamás El fíjate, fíjate, fíjate Creo que un día de estos voy a enloquecer Tantos besos tan silenciosos Que nos dimos Parecía que florecía nuestro amor Hasta nuestro corazón le prometimos Que jamás le causaríamos dolor Es tan duro soportar los sentimientos Cuando estos solo tienen decepción Y ahora sin piedad tú me lastimas Sin motivos y sin una explicación Yo nunca pensé que tú le hicieras esto A este corazón que es tan fiel a ti Hoy sé que mi error fue entregarte todo Y hasta mi confianza que es la que hoy perdí Es tan duro soportar los sentimientos Cuando estos solo tienen decepción Y ahora sin piedad tú me lastimas Sin motivos y sin una explicación Yo nunca pensé que tú le hicieras esto A este corazón que es tan fiel a ti Hoy sé que mi error fue entregarte todo Y hasta mi confianza que es la que hoy perdí Yo nunca pensé que tú le hicieras esto A este corazón que es tan fiel a ti Hoy sé que mi error fue entregarte todo Y hasta mi confianza que es la que hoy perdí Y hasta mi confianza que es tan fiel a ti Todo es igual Si no se está enamorado Si no tienes a tu lado algo especial Motívate Alza tus alas y ve hacia esa estrella Sea tu manera Y busca lo que sabes que te hará feliz No puedes desistir Sabes a dónde ir Así casi tus años Alguien en el mundo pregunta por ti Nunca será un error Si lo haces con amor No te sintemos Tienes buenos sentimientos Dios está en cada momento de tu ilusión Motívate Haz que se opaque tu voz de sufrimiento Motívate Motívate Tienes buenos sentimientos Tienes buenos sentimientos Y busca lo que sabes que te hará feliz No puedes desistir Sabes a dónde ir Sabes a dónde ir Así casi tus años Alguien en el mundo Alguien en el mundo pregunta por ti Motívate Motívate Haz que se opaque tu voz de sufrimiento Motívate Motívate Tú me dices amor Que a ti ya no te quiero Que no soy tan sincero Como yo digo ser Y eso es porque tú ves Que otros son cariñosos Y no son tan celosos Que tengo que aprender Pero mi vida tienes que ver Que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera No me dice la gente Pero mi vida tienes que ver Que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera No me dice la gente Ay amor Quieres mí, llámame como soy Quieres mí, llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor Quieres mí, llámame como soy Quieres mí, llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Quieres mí, llámame como soy Quieres mí, llámame como Quieres mí, llámame como soy Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera no me dice la gente Pero mi vida tienes que ver que yo soy diferente Y que te quiera o no te quiera no me dice la gente Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Pues en la vida nadie es perfecto Ay amor, quédeme y llámame como soy Quédeme y llámame como soy Con mis virtudes y mis defectos Ay amor, quédeme y llámame como soy Quiereme y llámame como soy, pues en la vida nadie es perfecto Imaginándome, echando mis sueños a volar, me voy contigo a la orilla del mar Solo los dos, cuando el sol va ocultándose Mi sueño mágico, dice que no hay nada imposible en mí Que ante tus ojos puedo ser feliz, eres tú, el gran amor que busco yo Es una luna que ilumina un viejo aporte, que debe navegar cerca de ti Luego bailamos sin parar toda la noche, con una música que dice así ¡Qué fantástico es soñar cuando te veo junto a mí! Quisiera nunca despertar y contemplarte siempre así, oh guapa El sueño mágico, dice que no hay nada imposible en mí Que ante tus ojos puedo ser feliz, eres tú, el gran amor que busco yo Bajo una luna que ilumina un viejo aporte, que debe navegar cerca de ti Luego bailamos sin parar toda la noche, con una música que dice así ¡Qué fantástico es soñar cuando te veo junto a mí! Quisiera nunca despertar y contemplarte siempre así, oh guapa ¡Qué fantástico es soñar cuando te veo junto a mí! Quisiera nunca despertar y contemplarte siempre así, oh guapa ¡Qué fantástico es soñar cuando te veo junto a mí! Quisiera nunca despertar y contemplarte siempre así, oh guapa ¡Qué fantástico es soñar cuando te veo junto a mí! Quisiera nunca despertar y contemplarte siempre así, oh guapa ¡Qué fantástico es soñar cuando te veo junto a mí! Quisiera nunca despertar y contemplarte siempre así, oh guapa ¡Qué fantástico es soñar cuando te veo junto a mí! ¡Qué fantástico es soñar cuando te veo junto a mí! Música Por unos ojos cafés y unos labios muy rojos Hoy ando todo al revés y me salió lo celoso Hasta dicen por ahí que soy un escándalo Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrida Para mí es y será de todas las más bonitas Y no la puedo dejar Ni un momentito solita A mí no me importa que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti en mí no había nadie Que hiciera sentirme feliz y orgulloso ¿Cómo estás, chaparrita? ¿Dónde andas? ¿Cómo estás? Así es, así es Todos me han de perdonar Pero es que mi chaparrida Para mí es y será de todas las más bonitas Y no la puedo dejar Y no la puedo dejar Ni un momentito solita A mí no me importa A mí no me importa Que digan cuando vas conmigo Que soy un celoso Porque antes de ti en mí no había nadie Que hiciera sentirme feliz y orgulloso Voy a cantar A los corazones tristes Aquel que ya La soledad no resiste Llegará pronto ya Alivio tu sufrimiento Con tu fe sentirás Que ya se acerca el momento No pienses más Que la pobreza te impide El gran amor Que tanto a Dios hoy le pides Porque tú vales más Que muchos que no han sufrido Sigue en pie Llegarás Y no te des por vencido La vida tiene un sentido Cuando no hay obsesión Vives más Cuando das A todo tu corazón No pierdas nunca tu ritmo Y fuera con libertad Solo así Llegarás A conocer la verdad No pienses más Que la pobreza te impide El gran amor Que tanto a Dios hoy le pides Porque tú vales Porque tú vales más Que muchos que no han sufrido Sigue en pie Sigue en pie Llegarás Y no te des por vencido La vida tiene un sentido Cuando no hay obsesión Vives más Cuando das A todo tu corazón No pierdas nunca tu ritmo Y vuela con libertad Solo así Llegarás A conocer la verdad La vida tiene un sentido La vida tiene un sentido Cuando no hay obsesión Vives más Cuando das A todo tu corazón No pierdas nunca tu ritmo Y vuela con libertad Solo así Llegarás A conocer la verdad La vida tiene un sentido La vida tiene un sentido Y vuela con libertad No pierdas nunca tu ritmo Y vuela con libertad Quiero agradecerte amor esa comprensión que ahora tú me das Que con ese corazón a la vida ya no he de pedirle más Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mío ¡Qué felicidad! Déjame besar tu boca coloradita como de coral Deja contemplar tu cabello suave como la brisa del mar Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mío ¡Qué felicidad! Pues yo me siento tan feliz porque te tengo a ti Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mío ¡Qué felicidad! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué bonita! Déjame besar tu boca coloradita como de coral Deja contemplar tu cabello suave como la brisa del mar Pues yo me siento tan feliz porque te tengo aquí Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mío ¡Qué felicidad! Pues yo me siento tan feliz porque te tengo aquí Y son mis sueños una realidad Y todo mi cariño es tuyo y el tuyo es mío ¡Qué felicidad! Linda realidad ¡Qué felicidad! Linda realidad Un domingo en la ciudad Muy tranquilo caminaba Un domingo en la ciudad Muy tranquilo caminaba De pronto yo me di cuenta que una chica me miraba De pronto yo me di cuenta que una chica me miraba Yo me acerqué y le dije que era linda y me gustaba Yo me acerqué y le dije que era linda y me gustaba La miro de arriba abajo y que confundido estaba Y toda la gente entonces ya muy raro nos miraba Me ha de perdonar pero a mi casa tengo que llegar Tengo un asunto urgente que arreglar y temer en su mirada Hágase pa' allá Salga, salgo y tengo híjote un montón No permito que aquí viene mi camión Y aquí no ha pasado nada Un domingo en la ciudad Muy tranquilo caminaba Un domingo en la ciudad Muy tranquilo caminaba De pronto yo me di cuenta que una chica me miraba De pronto yo me di cuenta que una chica me miraba Yo me acerqué y le dije que era linda y me gustaba Yo me acerqué y le dije que era linda y me gustaba La miro de arriba abajo y que confundido estaba Y toda la gente entonces ya muy raro nos miraba Me ha de perdonar pero a mi casa tengo que llegar Tengo un asunto urgente que arreglar y temer en su mirada Hágase pa' allá Salga, salgo y tengo híjote un montón Con permiso que aquí viene mi camión Y aquí no ha pasado nada Me ha de perdonar pero a mi casa tengo que llegar Tengo un asunto urgente que arreglar y temer en su mirada Hágase pa' allá Salga, salgo y tengo híjote un montón Con permiso que aquí viene mi camión Y aquí no ha pasado nada Ya, ahora sí voy a ver Para pedirte me des la oportunidad De hacerme el dueño de tus besos Yo te quiero acompañar Tomarte la mano y poder caminar A donde quieras tú, a donde quiera yo Y así de la vida poder saborear Sintiendo la miel de tus besos Ya, me muero porque sea mi novia Y luego invitarte a pasear y a bailar Ya, me muero porque sea mi novia Contigo me pienso casar Que bonita estás mi amor ¡Vamos ahí Rubén! Tomarte la mano y poder caminar A donde quieras tú, a donde quiera yo Y así de la vida Y así de la vida poder saborear Contigo me pienso casar Contigo me pienso casar Contigo me pienso casar ¡Viva! ¡Viva! Felicito aquel que ya encontró El camino que Dios le marcó Al que ríe y sabe disfrutar la vida Al que brinda toda su alegría Felicito aquel que nunca cae En el mundo de la falsedad Al que lleva la verdad consigo Al que lleva la verdad consigo Porque gente así es la que llena Este mundo de amor y de paz Siempre una sonrisa Siempre una sonrisa dice Más que mil palabras Mucho más Amar en la vida No es una mentira Es la cosa más hermosa Con las cosas buenas Con las cosas buenas Se borran las penas Siempre brilla y siempre canta Siempre lucha y verás Felicito aquel que siempre va En la busca de su libertad En la busca de su libertad Más que a todos A consejos de mano Más que a todos 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 Siempre canta, siempre lucha y verás Felicito a aquel que siempre va En la búsqueda de su libertad Felicito a aquel que ya encontró Felicito a aquel que nunca va En el mundo de la pantera Miré a mi novia aburrida y triste Y la invite a salir Le dije cuánto la quería y mi amor le quise hacer sentir Le dije amorcito mío quiero verte sonreír Daría todo porque a mi lado fueras muy feliz Pero su cara pensativa no se le podía quitar La invite al cine una buena cena y hasta bailar Tan caro todo en mi bolsillo no quedaba un quinto ya Y al fin mi novia dice pienso que nos debemos casar No le hago al barro porque me embarro no 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 le hago al barro porque me embarro no no Si yo ya estaba muy decidido pero llegó la devaluación Hoy con mi sueldo ya no me alcanza ni pa' un melón No le hago al barro porque me embarro no 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 le hago al barro porque me embarro no no Yo siempre he dicho que los toritos del ejesito se ven mejor Les dejo el nombre de mandilón yo soy solterón No le hago al barro porque me embarro no no Pero su cara pensativa no se le podía quitar La invite al cine una buena cena y hasta bailar Tan caro todo en mi bolsillo no quedaba un quinto ya Y al fin mi novia dice pienso que nos debemos casar No le hago al barro porque me embarro no 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 le hago al barro porque me embarro no no Si yo ya estaba muy decidido pero llegó la devaluación Hoy con mi sueldo ya no me alcanza ni pa' un melón No le hago al barro porque me embarro no 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 le hago al barro porque me embarro no no Yo siempre he dicho que los toritos del ejesito se ven mejor Les dejo el nombre de mandilón yo soy solterón No le hago al barro porque me embarro no 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 le hago al barro porque me embarro no 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 le hago al barro porque me embarro no 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 le hago al barro porque me embarro no no Porque no estoy tranquilo No aguanto ya el dolor De estar sin tu cariño No puedo engañarme solo, no dejo de amarte Y tengo las intenciones de reconquistarte No sé qué pienses tú De nuestra despedida Espero que también Estés arrepentida Le he pedido a Dios que aún no te hayas encontrado Alguien más que ahora esté muy cerca y a tu lado Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausenta No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos, dime dónde y cuándo ¡Gracias! 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 Música Tal vez será necesario darnos por perdidos para darnos cuenta Que cuando se tiene todo no se extraña nada hasta que se ausentan No me hagas saber por Dios que ya me has olvidado Porque estoy completamente de ti enamorado Un cariño tan bonito que nació de pronto no hay que abandonarlo Vamos a luchar por él y a evitar que algo pueda lastimarlo Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuánto Dime si tú también piensas lo que estoy pensando Quiero llenarte de besos dime dónde y cuánto Quiero llenarte de besos dime dónde y cuánto Quiero llenarte de besos dime dónde y cuánto Un diablo y yo anda por ahí pasando sus travesuras Me conduce sin pensar al borde de la locura Él se sabe introducir entre tus debilidades Y se suele confundir hasta entre tus amistades Ándate con precaución, tienes insuabilidades Se te mete al corazón y te llena de sus males Él no sabe de dormir y te acecha en todas partes Pues no hay un solo lugar donde no pueda encontrarte El que dice que usa cuerno es que no tiene ni de Cuando vive en el infierno y no es una vez que hacer Tan irresistible es que el deseo se hace un tormento Pues su nombre es tentación, su apellido es sufrimiento Andate con precaución, tienes insuabilidad Se te mete al corazón y te llena de sus males Él no sabe de dormir y te acecha en todas partes Pues no hay un solo lugar donde no pueda encontrarte El que dice que usa cuerno es que no tiene ni de Pues no vive en el infierno y no es una vez que hacer Tan irresistible es que el deseo se hace un tormento Pues su nombre es tentación, su apellido es sufrimiento Tan irresistible es que el deseo se hace un tormento Pues su nombre es tentación, su apellido es sufrimiento Si me gusta, si me gusta, si me gusta ¡Gracias por ver! 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 Me dicen el masoquista porque disfruto del sufrimiento Así vieran lo que siento al besarla, no hablarían así Me dicen que ya la olvide, que con tu alma me hará pedazos Así muero entre sus brazos mi hermano, que me importa a mí Me dicen el masoquista porque disfruto del sufrimiento Así vieran lo que siento al besarla, no hablarían así Me dicen que ya la olvide, que con tu alma me hará pedazos Así muero entre sus brazos mi hermano, que me importa a mí Y sé que sufrir, que sea por el amor Y sé que sufrir, que sea por el amor Y se va de la noche Y tira tu vida al derroche Y haz lo que tú quieras Tú ni te imaginas lo que te espera Mañana, mamá, mañana entenderás Y sabrás ya todo lo que perdiste Mañana, mamá, mañana comprenderás Que no es nada justo lo que me hiciste Cuando esté amaneciendo Y en tu cara lágrimas vayan cayendo Ya te darás cuenta De lo que yo ahora te estoy diciendo Te verás, te verás, te verás Vas a llorar En tu confusión y arrepentimiento Te verás, te verás, te verás Entenderás Que solo engañaste a tus sentimientos Nunca pensé llegar a decirte adiós Pero esto que tú me haces No va conmigo Alguien tendrá que sufrir de los dos Y será cruel y grande su castigo Cuando esté amaneciendo Y en tu cara lágrimas vayan cayendo Tú ya te darás cuenta De lo que yo ahora te estoy diciendo Ay, te verás, te verás Vas a llorar En tu confusión y arrepentimiento Te verás, te verás Comprenderás Que solo engañaste a tus sentimientos Nunca pensé llegar a decirte adiós Pero esto que tú me haces No va conmigo Alguien tendrá que sufrir de los dos Y será cruel y grande su castigo Te verás, te verás Te verás, te verás Vas a llorar Y sabrás ya todo lo que perdiste Te verás, te verás Te entenderás Que no es nada justo lo que me hiciste Te verás, te verás Te verás, te verás Te verás, te verás Te verás, te verás Entenderás Que no es nada justo lo que me hiciste Te verás, te verás A tu lado al bailar Contestaba tu cara Era linda en verdad Pero no dije nada No sabía qué decir Y seguimos bailando Solo supe que ahí Ya me estaba gustando Y poquito a poco Al ir bailando Te fui diciendo Cerca al oído Que mi cariño Era para ti Que ni va a pensarlo Que aquella noche En que estuvimos Solo bailando Fizó que ahora No me separe de ti Así y así A tu lado al bailar Contestaba tu cara Era linda en verdad Pero no dije nada No sabía qué decir Y seguimos bailando Pero supe que ahí Ya me estaba gustando Y poquito a poco Al ir bailando Te fui diciendo Cerca al oído Que mi cariño Era para ti Que ni va a pensarlo Que aquella noche En que estuvimos Solo bailando Fizó que ahora No me separe de ti Y hoy no puedo Separarme 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 de ti